¡Ah, qué chingada! Antes de comprar una máquina de hidrógeno molecular, por favor vean este video. Primero que nada, bienvenidos y para los que no me conozcan, este es un canal real, oigan, sin patrocinios, para que yo pueda decir libremente lo que quiera. A mí nadie me paga por hacer estos videos, ni gano nada al recomendarles algo, eso que quede bien claro. Simple y sencillamente hago estos videos porque me gusta, me gusta ayudar a las personas, me hubiera gustado que me ayudaran de esta forma. Y por supuesto, espero que algún día YouTube me empiece a pagar bien, bien por hacer estos videos. Pero bueno, quería hacer este video porque después del último video que subí, en donde entrevistó a un experto en el hidrógeno molecular, me di cuenta que habían quedado muchas dudas y sobre todo que no habíamos enseñado la famosa máquina a la que estuvimos hablando todo el tiempo. No pusimos ninguna foto ni nada porque yo todavía pues no la tengo. Y por supuesto, ahorita se las voy a enseñar, pero les quiero dejar claro que esta es la única máquina en el mercado que produce hidrógeno molecular puro. La palabra clave está en puro, acuérdense de eso. Y esta máquina hace las dos formas de hidrógeno molecular, hace el gas para inhalarlo y el agua hidrogenada para tomártela. Estas son las dos formas en las que uno puede conseguir el hidrógeno molecular para obtener todos los beneficios de salud. Entonces, sin más rodeos, aquí está una foto de la máquina para que la puedan ver. Vean que es una máquina súper chiquita, como si fuera una cafetera. Ahí literal les puse las medidas y el peso para que se den una idea del tamaño que tiene. En esta segunda foto podemos ver que viene con las dos modalidades, que son las dos tapas diferentes que vemos ahí. Que una nos sirve para tomar el agua y la otra nos sirve para inhalar el gas. Y en la tercera foto podemos ver a una persona ya literal sirviéndose su agua hidrogenada y en la otra foto inhalando el gas. Que ese cable, oigan, tiene dos metros de distancia. Entonces te puedes poner cómodo para hacer la inhalación, o sea, puedes estar sentado, acostado, a gusto. No tienes que estar ahí parado al lado como el de la foto. Pero bueno, es para que se den una idea de cómo es la máquina y cómo se utiliza. Entonces ya vieron la famosa máquina japonesa que es la Lourdes Hydrofix Premium Edition, porque es el último modelo que acaban de hacer. Y les quiero explicar algo bien importante. Oigan, ¿cuál es la diferencia de esta máquina con todas las demás? Y se acuerdan que les dije que la palabra clave estaba en lo puro. Pues es que esta máquina hasta ahorita en el mercado es la única que hace hidrógeno molecular puro. Porque quiero que sepan que ahorita lo que están haciendo en el mercado es que están vendiendo máquinas que sí producen hidrógeno molecular, pero no es puro. Ahí está la diferencia. Por lo general está mezclado con otras cosas, como por lo general el oxígeno. Y cuando una máquina produce oxígeno con hidrógeno molecular, a esto se le conoce como Brown's Gas o Hydroxy, que es justo esta mezcla que les digo de hidrógeno con oxígeno. Y para realmente obtener todos los beneficios de salud que dicen todos los estudios científicos, tiene que producir solamente hidrógeno molecular puro, sin nada más, sin ningún químico más, sin ningún otro gas, nada, nada. Solamente hidrógeno molecular puro. Y la única máquina hasta el momento que ha conseguido hacerlo es la Lourdes Hydrofix, que es la que les acabo de enseñar. Literal, no hay otra en el mercado. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de que tu máquina no está produciendo hidrógeno molecular puro? Pues hay cuatro puntos facilitos que les voy a decir para que estén bien pendientes. Número uno, si te dicen que tu máquina está produciendo 33% de oxígeno y 66% de hidrógeno. Esto es a lo que se le conoce como Brown's Gas o Hydroxy, que no tiene ningún estudio científico que avale que funciona, porque no es hidrógeno molecular puro, está combinado con algo. Número dos, las máquinas que te dicen que necesitas utilizar una mezcla en polvo, que por lo general es hidróxido de sodio, que nadie sabe lo que es eso. Pero si investigamos un poquito, el hidróxido de sodio es igual a lejía, cloro o soda cáustica, que es lo que se utiliza para destapar las tuberías, oigan, los caños, que se pone literal así de que hirviendo y desbarata todo. Entonces imagínate después de meterle eso a tu máquina, esperan que tú inhales el gas y luego te tomes el agua de esa máquina, pues por supuesto que ahí te puedes dar cuenta que esa máquina no está produciendo hidrógeno molecular puro. O sea, no se necesita ninguna mezcla de ningún otro químico, de ningún polvo, no necesitas mezclar absolutamente nada, ni un solo químico para producir el hidrógeno molecular puro. Número tres, si te dicen que debes de ajustar la potencia de tu máquina en función del peso corporal. Esto por lo general lo hacen las máquinas que utilizan mezcla de químicos, porque saben al final del día que esos gases tóxicos se van a pasar también y los vas a acabar inhalando y tomándotelos. Entonces si disminuyes la potencia, van a salir esos gases tóxicos de poquito en poquito. Por eso cuando se ven aquí realmente los efectos negativos que tiene en el cuerpo, es a largo plazo, es al utilizarla a partir de 12 meses, porque van soltando esos gases tóxicos de poquito en poquito, así que mucho cuidado con eso. Número cuatro, si tu máquina utiliza acero inoxidable, porque el acero inoxidable al entrar en contacto con la electrólisis, que es el mecanismo que se tiene que hacer para que se produzca el hidrógeno molecular, se convierte en cromo hexavalente, que es una sustancia súper súper tóxica para nuestro cuerpo. Entonces ninguna máquina de hidrógeno molecular puro debe de tener acero inoxidable ni ningún metal chapado, porque al tener contacto con la electrólisis, ya no va a producir hidrógeno molecular puro. Y por último, les quiero poner aquí unas fotos para que ustedes se den cuenta de cuando una máquina no está produciendo hidrógeno molecular puro, porque son muy parecidas todas. Y si tu máquina se parece a una de estas, o estás viendo una terapia de hidrógeno molecular y la máquina se parece a una de estas, lo más probable es que esté hecha en China. ¿Y saben cuánto cuestan estas máquinas? Segan 60 dólares. Y lo que están haciendo muchas compañías es cambiarles la carcasa, o sea, lo que está por afuera, ponerlas bonitas, dejarlas todas en blanco, ponerles su logo, su marca, etcétera, etcétera. Y aproximadamente eso les cuesta un total de 100 dólares y te las están vendiendo entre 2,300 y 2,700 dólares. O sea, todavía está más cara que la Lourdes Hydrofix, que cuesta 2,500 dólares. Y luego te dicen que están hechas en Estados Unidos o en Canadá o en algún país así primer mundista. Y tú te quedas así de que no, pues wow, no, debe ser una buena máquina si está hecha en estos países. Pero lo que hacen es comprar esa máquina de China, cambiarle algunas cositas, les digo, cambiarle la carcasa, ponerla bonita por fuera, etcétera, etcétera. Y por eso dicen que las están haciendo en Estados Unidos o Canadá, pero esa no es la realidad. Y como está tan nuevo este tema, pues nadie sabe estas cosas. Yo no hubiera tenido ni idea de todo esto si no hubiera sido porque pude hablar con un experto en el hidrógeno molecular que lleva cerca de 20 años investigándolo. Literal, oigan, yo hubiera caído, hubiera puesto nada más máquina de hidrógeno molecular, hubiera visto cuál se veía más bonita, más moderna, hubiera visto cuál llegaba a México y la hubiera comprado y tan, tan. Por eso es tan importante de verdad compartir esta información. Ahora sí, ¿cómo funciona el hidrógeno molecular en nuestro cuerpo y cuáles son los beneficios que nos puede dar? Lo más importante que descubrieron es que el hidrógeno molecular puro, y lo repito otra vez, oigan, puro, es la molécula más pequeña del universo. Y al entrar en contacto con nuestro cuerpo, ya sea inhalado o tomado, puede atravesar todas, todas las partes de nuestro cuerpo y llegar hasta lo más profundo de todo. Literal, atraviesa el tejido de nuestros órganos, lo que significa que llega directo a los intestinos, al corazón, a los pulmones, a los riñones, al hígado, llega a nuestros huesos, a nuestros músculos, incluso llega hasta el cerebro, de lo pequeña y pura que es la molécula. Incluso llega hasta el núcleo de nuestras células que se llama mitocondria y hace dos funciones principales que son los pilares que sustentan todos los beneficios que nos da. Ahí les van. Número uno, funciona como un poderoso antioxidante selectivo. Esto significa que ve en qué parte se necesita y es ahí donde aporta su beneficio, además de que le da soporte a nuestro sistema entero antioxidante natural que ya se produce en nuestro cuerpo. Y esto es súper importante por el mundo en el que vivimos hoy en día, oigan, porque literal va a proteger a nuestras células de todos esos tóxicos, esos químicos, de la contaminación, de los radicales libres, del estrés, de todas las radiaciones a las que estamos expuestos todos los días. El tener un antioxidante así de poderoso a nivel celular nos va a dar muchísimos beneficios para la salud, incluso el rejuvenecimiento celular. Y número dos, el otro pilar es que funciona como un antiinflamatorio natural. Esto quiere decir que no tiene efectos secundarios en nuestro cuerpo, que no va a tener ningún efecto negativo, lo que significa que lo podemos utilizar de por vida, a diferencia de todos los medicamentos que nos dan, que sí tienen muchos efectos secundarios. Entonces al tener un poderoso antioxidante con un antiinflamatorio natural nos va a dar muchísimos beneficios para la salud. Porque acuérdense que la raíz de toda enfermedad es la inflamación. Cuando una enfermedad empieza, en donde primero se ve, es en la inflamación a nivel celular. Entonces sí podemos ayudarle a nuestro cuerpo dándole un antiinflamatorio natural y además protegerlo con un poderoso antioxidante. Es ahí donde nos ayuda con todas las enfermedades posibles, casi creo. Y aquí les voy a poner una lista de todas las cosas con las que nos ayuda el hidrógeno molecular puro. Porque pueden ser desde cositas chiquitas, oigan, como gastritis, colitis, etcétera, hasta ayudarnos a prevenir cáncer, hasta ayudarnos a sanar del cáncer. Pero cada día van saliendo cosas nuevas en las que ayuda el hidrógeno molecular puro. Y si quieren ver en detalle cada uno de estos beneficios, les recomiendo que vean el video anterior, porque ahí sí los explico con mucha más profundidad. Y van a ver que al investigar el hidrógeno molecular, hay muy poquita información, sobre todo en español. Pero de lo que yo he investigado y de lo que he aprendido al ver el canal de Greg, que es el experto en hidrógeno molecular, de cómo se salvó él de una operación de corazón abierto, cómo salvó a su hermano de entrar en diálisis, cómo le ayudó a su papá con todos los problemas que tenía, al escuchar todos los testimonios de gente que ha ayudado al darle su protocolo y recomendarles esta máquina. Definitivamente, creo que tener una máquina como la Lourdes Hydrofix es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra salud. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video y que haya quedado un poquito más claro el tema del hidrógeno molecular y de la importancia que tiene la puridad de este hidrógeno. Para las personas que estén interesadas, Greg, el experto que entrevisté, lleva años comprándole máquinas a esta empresa. Entonces le dan un descuento de 100 dólares. Les voy a dejar aquí abajo el cupón de descuento. Al igual les voy a poner la liga en donde pueden ir a ver la máquina por si quieren ver más información acerca de ella y todo. Como quiera, todo igual se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, como siempre, para que ustedes nada más leen click y puedan ir a ver los productos. Y si les gustó este video, por favor denle like. Me ayudarían muchísimo con mi canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Bye.